Tiene que ver fundamentalmente con algo que ha realizado el gremio desde hace muchísimo tiempo y que más allá de que trabajamos permanentemente en cuestiones políticas, gremiales y laborales siempre nos damos un pequeño espacio como para llevar adelante una actividad provincial que en este año se realiza en la ciudad de Calafate y que tiene que ver con una actividad, como decías vos, deportiva, de volei, fútbol y también cultural, de música y que aglutina a todos los afiliados de la provincia y que para nosotros realmente es sumamente importante porque se terminan también discutiendo otros aspectos que no pasan únicamente por lo recreativo. Así que, bueno, eso para nosotros es una actividad realmente que siempre reivindicamos. Recordemos entonces la fecha y además si esta actividad va a estar abierta a los docentes únicamente o a la comunidad en general. Esto es, en realidad, digamos, las actividades para los docentes afiliados a DOSAC creo que van a estar cercanos a los 300 en toda la provincia que van a estar compitiendo, digamos, en cada una de las localidades se hacen a su vez torneos y clasificatorios de alguna manera para esto en cuanto a lo deportivo y actividades culturales después que seguramente sí va a estar participando también gran parte de la comunidad. 23, 24 y 25 es este fin de semana que es feriado largo y que aprovechamos de alguna manera para aquellos compañeros que están viajando desde localidades muy lejanas como Perito Moreno o los antiguos tengan el tiempo suficiente como para volver a sus localidades. Otro aspecto realmente también mucho más importante, digo, que esta actividad recreativa porque bueno, acá hay una cuestión realmente seria que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con el caso Sallago, ¿no? Un caso que más allá de algunas situaciones específicas ha tenido ribetes políticos, sociales, muy importante y que ha sido un punto de inflexión también en la política de la provincia de Santa Cruz y que lamentablemente además de la muerte de Sallago tiene características que realmente hacen de que lo que sucedió en las heras ese día esté teñido también por situaciones de apremios ilegales, torturas en comisaría, etcétera, ¿no? Y hay responsabilidades políticas, hay responsabilidades intelectuales que creemos que en este juicio no se han planteado y así que bueno, el día 12 en Caleta Olivia se lleva adelante el juicio y bueno, ahí estaremos de alguna manera a todo ADOSAC, seguramente con medida de fuerza y con un congreso para tener una asistencia masiva.